Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Me alegro de saludaros y a partir de ahora nos iremos viendo por aquí y estaré encantada de responder a todas las cuestiones que tengáis. Es para mí un placer, un honor y una enorme responsabilidad dar voz a más de 3 millones de españoles y quiero agradecer la enorme responsabilidad y la enorme confianza que depositan en mi box y muy especialmente Santiago Abascal y me comprometo a trabajar para estar a la altura. Asumo esta nueva etapa con ilusión, con responsabilidad pero también consciente del enorme reto que tenemos por delante y de las dificultades que sin duda nos vamos a encontrar por el camino. Pero Vox no es un partido que haya nacido para la comodidad. Vox es un partido que ha venido a dar una solución y a ser la alternativa que merecen los españoles. Quiero aprovechar esta intervención para agradecer muy especialmente la magnífica y extraordinaria labor que ha desempeñado Iván Espinosa en el grupo parlamentario a lo largo de estos últimos años y es para nosotros un orgullo poder contar con él en el partido tal y como ha dicho Santiago Abascal. Es un orgullo trabajar y compartir bancada con personas buenas, preparadas, con ideas y también jóvenes. Que por cierto, los jóvenes han sido los grandes damnificados de las políticas que han llevado a cabo el bipartidismo que ha sido el que ha gobernado España durante las últimas décadas. Y en consecuencia de esas políticas hoy tenemos lo que tenemos. Una España en manos del separatismo, de la izquierda que ha traicionado a los españoles y al servicio de los burócratas que trabajan en despachos muy lejos de las necesidades reales de los españoles. Yo no sé si ustedes se acuerdan del golpe de Estado del año 2017. Pues eso es lo que vamos a tener en la Moncloa. Porque el gobierno de Sánchez es el gobierno que ha roto y que va a seguir rompiendo la convivencia en España. Vox inicia una etapa. Hemos multiplicado nuestra presencia en los gobiernos regionales, municipales y locales. Y es y va a ser nuestro cometido empezar a reconstruir todo lo que han destruido desde el ámbito municipal y local hasta el ámbito nacional. Muchas gracias por su atención.